Pónsela, jibano, pónsela Todas las chicas conmigo quieren bailar este ritmo Fascinante y atrevido que vino de la fratera Se marca cada pasito, del lado y arrastradito Poniéndole toda el alma al giro de tus caderas Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren gozar mi tumbaíto Todas las chicas conmigo quieren bailar este ritmo Fascinante y atrevido que vino de la fratera Se marca cada pasito, del lado y arrastradito Poniéndole toda el alma al giro de tus caderas Quieren bailar mi tumbaíto 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 Mueve que sabroso negra con el tumbaíto ¡Echale negro, échale negro! Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto Quieren bailar mi tumbaíto ¡Tumbaíto!